Los servicios fueron de los más afectados, esto tiene que ver también con el turismo. Actualmente hay más de 120 agencias de viajes registradas en el Ministerio de Turismo, viven más de 3.000 familias en forma directa y unas 7.500 familias en forma indirecta. Se entiende por esto que es necesario trasladar al gobierno cifras concretas de esta emergencia que se está viviendo. La Asociación de Agencias de Viajes se reunió con el Secretario de la Presidencia, con Álvaro Delgado, y solicitó una serie de medidas que permitan una salida conjunta a esta situación que se está atravesando. La propuesta incluye una declaración de emergencia turística, reducción de tarifas, impuestos al sector y fondos específicos de créditos blandos con tasas de interés cero. Pero vamos a ver esto con detalle con el Presidente de Audavi, Carlos Pera. Buenos días, gracias por recibirnos. Muy buenos días, es un gusto saludarlos y a toda la audiencia. Igualmente, bienvenido. Bueno, ¿cómo fue esa reunión y qué respuesta les dieron, qué salidas se está encontrando? Bueno, la reunión fue en un ambiente de mucha amabilidad, pero por sobre todas las cosas de mucha apertura y con mucho interés de escuchar y se notó la verdadera avidez por saber la realidad que estábamos pasando o que estamos pasando y de esa reunión nos quedamos con un muy buen sabor de boca en el sentido que terminamos en formar una mesa de trabajo integrada por personal de la Presidencia, por el Ministerio de Turismo que es nuestra casa, por el Ministerio de Economía y por los representantes de la Asociación Uruguaya de Agentes de Viajes a los efectos de poder trabajar juntos, a los efectos de poder encontrar algo que nosotros lo hemos definido como tiempo. las agencias de viajes necesitan de un tiempo para poder sobrevivir como empresas que son y ese tiempo lo hemos llamado emergencia turística y como bien, bien, muy bien señalabas tú, Nole, en la introducción de esta nota, las agencias de viajes desde el día 13 de marzo están prácticamente todas cerradas, hay alguna excepción, pero la inmensa mayoría están cerradas el 95, 90... Eso, no, le iba a preguntar el porcentaje de los empleados que están en seguro de paro, ¿cuánto es? Ahí está, entre el 95 y el 98% de los funcionarios están en el seguro de paro y cualquiera que nos escuche sabe que una empresa se compone de ventas, o sea, de entrada de dinero y pago por eso, por los servicios que vende. En el caso de las agencias de viajes, la primer pata de esta ecuación económica, o sea, las agencias de viajes están en venta cero y ayer decíamos que no sólo que están en venta cero, sino que estamos con una facturación negativa. la empresa está cerrada desde marzo, o sea, desde hace tres meses, no entra absolutamente nada a la empresa, pero los costos fijos, llámese alquiler, llámese ayudas a nuestros funcionarios, UTE, OSE, ANTEL, sistemas informáticos, todos esos son costos que los empresarios los tienen que pagar y fíjese cosas que nos están pasando, estamos pagando impuestos que corresponden, pero estamos, por ejemplo, pagando impuestos sobre adelantos de ganancia cuando estamos en facturación cero. Entonces, no estamos diciendo que esto esté mal, estamos diciendo que en este momento y en esta coyuntura ya no podemos más. Y ayer yo comentaba que la sobrevida de las empresas dependen un poco de la espalda que tenga el empresario, ¿qué quiere decir? De los ahorros que pueda tener ese empresario. ¿Y cómo se puede empezar a reactivar esto lentamente? Sobre todo, también considerando que quizás la pata más fuerte haya que ponerla en el turismo interno, ¿cómo las agencias de viaje de alguna manera se piensan reconvertir en esta situación? Bien. Yo les decía que el tema este de la espalda o no de la espalda del cliente, lo que estábamos justamente ayer solicitando es la ayuda económico-financiera que necesitan las empresas para poder ganar ese tiempo. En cuanto a la reconversión, las agencias de viajes en su inmensa mayoría están trabajando y de hecho en el día de hoy tenemos una muy importante reunión en el Ministerio de Turismo, concretamente por el tema turismo interno. El tema es que la avidez por viajar por parte de los uruguayos existe. la idea es que sea un turismo interno ida y vuelta que nosotros hemos usado para poder transmitir el concepto Uruguay para los uruguayos y la idea es que las agencias de viajes de Montevideo ofrezcan el producto resto de Uruguay como las agencias de viajes del interior puedan ofrecer resto de Uruguay y el producto Montevideo. Y de hecho se está trabajando fuertemente un tema que Uruguay tiene es el alto costo que implica el turismo interno. Es así que hace poco recibíamos comentarios me sale más barato irme fuera del país que vacacionar en Uruguay. Pero hoy por hoy las fronteras están cerradas y las opciones de hacer turismo hoy por hoy son dentro del país. Claro, pero es posible que capaz que estaba a punto de comentar eso pero se dio a conocer que posiblemente se retome la conexión con Europa a partir del mes que viene ¿eso llevaría también como a agilizar un poco el mercado? Sí, a ver, ayer fuimos muy concretos en las preguntas cuando hablábamos en la reunión en la Torre Ejecutiva y dijimos ¿se sabe algo cuando se van a abrir las fronteras? La respuesta fue no. De hecho si ustedes vieron del punto de vista sanitario Argentina y Brasil todavía siguen estando muy complicados pero si puede haber una apertura de fronteras concretamente como bien usted lo decía uniendo Montevideo por ejemplo con Madrid de hecho las dos aerolíneas que cubren los vuelos directos en esa ruta ya han anunciado vuelos y están los vuelos cargados en los sistemas a partir del 6 de julio comenzaría el primero y yo creo y eso es una opinión muy personal que como bien usted decía la unión por ejemplo Montevideo Europa es una gran posibilidad y que yo creo reitero opinión personal con toda seguridad va a ser una de las primeras en poderse concretar hay que ver después el ánimo de los turistas no, pero además hay otro tema que si se abren las fronteras hay una cantidad de gente que puede elegir gastar viajar o no pero hay una cantidad de gente que en realidad ya lo iba a hacer y tienen reprogramados esos viajes que en realidad hay gente que tenía planificado viajar en todos estos meses o en todo este año y cuando se abra lo van a hacer bueno fue justamente la gran tarea que han tenido los agentes de viajes en todo este tiempo y que ha sido la reprogramación de esos viajes a futuro no nos olvidemos que nos agarró con toda la programación de Semana Santa en donde hubo que reprogramar miles de pasajeros pero por otro lado en cuanto a los miedos a viajar etcétera 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 se están dando condiciones para ofrecer a los turistas las máximas seguridades en cuanto a protocolos las aerolíneas tienen sus protocolos los hoteles tienen los propios los restaurantes tienen los propios a los efectos de que esto va a comenzar esperamos que sea en el menor plazo posible pero reitero yo creo que la apertura con Europa puede llegar a ser una de las primeras también la conectividad con el Caribe está puesta en los sistemas el tema es que las conectividades aéreas dependen de las condiciones sanitarias de cada uno de los países a donde se dirigen esos aviones entonces podremos tener compañías aéreas agentes de viajes la mejor de las voluntades de comenzar a brindar el servicio pero si la condición sanitaria no lo permite no se va a poder realizar muy bien Carlos Pira así entonces si no no finalizando el pedido desde la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes es que se declare la emergencia turística que se asistan a las agencias de viajes con fondos que permitan su sobrevida y que podamos prontamente empezar a trabajar porque el público uruguayo tiene una gran avidez por volver a viajar muy bien muchísimas gracias por este contacto un gusto y estamos siempre a la sorpresa igualmente hasta luego buena jornada bien hablemos del avión